De 50 lempiras pasó a 55 la medida de frijoles en las distintas ferias del agricultor de la capital, lo cual se cataloga como una nivelación por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico, ya que ese fue el techo establecido por el gobierno y los productores. Nosotros estipulamos un precio máximo de 55, que son 11 lempiras la libra de frijol, no debería pasar de eso. Nosotros tenemos un suficiente inventario en Lima, hoy en la mañana algunos decían, bueno, ¿y por qué no lo sacan? Siempre lo hemos sacado acá, usted puede venir a Lima todos los días a comprar su frijol. Con este precio, dicho grano se vende al mismo valor que en los Banasupros y en las ferias el lempirita. La nivelación del precio de los frijoles a 55 lempiras, porque así lo ha establecido el gobierno. Asimismo se registra una escasez de cebolla, por lo que es necesario la autorización de la importación de dicho producto. Está la cebolla entre 14 y 16 lempiras la libra, porque no sé si será problema de la lluvia. Sí, yo creo que es necesario que venga la importación de Holanda, de una cebolla de Guatemala.